Las cofradías de la Semana Santa de Albacete ultiman los detalles de cara a vivir una de las fiestas más importantes de la ciudad. Es un año especial, ya que después de dos años de pandemia, las procesiones vuelven a las calles convirtiéndose en las protagonistas. Grandiosos tronos e imágenes, anderos y nazarenos de todas las edades, para conmemorar la Pasión de Cristo, que en el caso de Albacete llega con importantes novedades. La primera novedad es que salimos, que salimos otra vez a la calle. El segundo es que tenemos esos nuevos recorridos, que hemos intentado jugar con las calles del centro. Vamos a jugar mucho con la calle del Rosario, vamos a pasar mucho por la calle Mayor, por la calle del Tinte y en torno a la catedral será la mayoría de las procesiones. La pandemia también ha obligado a las cofradías a establecer protocolos de seguridad para evitar contagios, sobre todo en el caso de las personas que portan los tronos. Estamos pendientes, a ver qué dice el Gobierno sobre el uso de mascarillas, pero nosotros por responsabilidad hemos recomendado a todos los cofrades, a todos los costareros, músicos, nazarenos, que lleven su mascarilla porque, bueno, al final lo primero son ellos, son sus compañeros y queremos que tengamos una, queremos tener una Semana Santa segura. Seguridad para disfrutar de unas procesiones que también contarán con importantes novedades en cuanto a los elementos e imágenes de las cofradías salvaceteñas que siguen trabajando para hacer la Semana Santa más bella. Este año también contamos con una nueva cofradía, hasta febrero éramos 14, ahora ya somos 15, y esa nueva cofradía que es Nuestra Señora del Calvario saldrá miércoles santo con el grupo escultórico de María Camino del Calvario y a su vez saldrá el lunes santo con su réplica infantil. Además, el lunes santo también saldrá por primera vez la cofradía de la oración en el huerto con su réplica infantil y la cofradía de Santa María Magdalena también ha cambiado de réplica, una que es de mejor material, que puede resistir mucho mejor las procesiones, entonces en esa procesión vamos a contar este año con esas tres réplicas nuevas. Luego es cierto que, por ejemplo, la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora Amargura, pues ha restaurado a la Virgen Nuestra Señora Amargura, entonces también la podremos ver ya restaurada, al igual que los tonos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o de San Juan Evangelista o la propia Amargura, que también están restaurados. Para conseguir que todo el mundo pueda disfrutar de la Semana Santa de Albacete, la Junta de Cofradías ha preparado un programa de actos extenso que comenzaba con la presentación del cartel el miércoles de ceniza para continuar con el pregón, este año a cargo de la periodista Cristina López, complementándose con la Semana de la Música Sacra, cultos a las imágenes en los templos o el primer encuentro de bandas de corretas y tambores, entre otros actos. Semana Santa para todos porque la de Albacete es multitudinaria, declarada de interés turístico nacional, que ronda los 10.000 participantes en torno a las 15 cofradías, alrededor de 40 imágenes y 800 músicos. Las bandas han estado trabajando muchísimo tiempo y según se ha ido acercando la Semana Santa, iban creciendo el número de personas y eso ha pasado también con los costaleros y esperemos que pase con el resto de personas que integren cada cofradía. Y con cantera infantil, como se refleja en la procesión del Lunes Santo, que este año contará con 14 pasos, muestra de que la Semana Santa de Albacete tiene mucho futuro. Solo hay que ver a Lunes Santo a verlos, a ver a los pequeños, como de hecho estos años pasados echaban de menos el salir, es un recorrido muy cortito, pero el salir, el vestirse con su túnica o incluso algunas niñas de Manola. Una Semana Santa especial con momentos destacables en cada una de las procesiones y actos que se organizan. Cada procesión tiene su momento. Yo creo que un Jueves Santo hay que ir a ver el Medinaceli, hay que ver la Macarena, hay que ver a Cristo del Consuelo en la procesión del silencio. Hay que ver la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, como la mayoría de las cofradías salen a las calles. Ahí sí que hay imágenes que llevan tres años sin salir porque llovió el último Viernes Santo que salimos. El Domingo de Resurrección es muy bello. Este año, Domingo de Ramos, lo hemos pasado de la tarde a la mañana. Entonces, también la belleza del día en una procesión tan alegre y tan participativa como la de Domingo de Ramos puede ser otra llamada para participar. Y sobre todo, pues también la procesión del Lunes Santo de los niños. Y bueno, al final, cada una de las procesiones tiene su encanto, tiene su momento y merece ser visita de vista. Y que repercute en distintos ámbitos de la ciudad. Nuestra intención, al final, es vivir la Semana Santa porque nos gusta, porque tenemos devoción, pero también el aportar a la ciudad nuestro granito de arena en la parte cultural, en la parte artística y en la parte económica. Y si, gracias a la Semana Santa, hay gente que se puede beneficiar bien hoteles, restaurantes, pequeño comercio, pues mejor que mejor. Y si esto sirve de aliciente también para que venga cada año más gente a conocer, sobre todo, nuestra Semana Santa. Y de paso, pues, compran nuestros cuchillos, nuestras navajas, oye, pues, qué bien. Además, contando con la implicación de las distintas cofradías, también en iniciativas solidarias. Muchas veces falta la demanda, o nos demandan eso, pues, que una persona pueda pasar un rato con una persona mayor, por, aunque sea una hora, pero eso es muy valorable. Y, igual que la institución municipal de Salgado Corazón o el Banco de Alimentos, muchas veces están desbordados por el trabajo que hay. Y, bueno, pues, si podemos sumar un poquito de nuestro tiempo, que además es lo mejor que tenemos, pues, mucho mejor. Un trabajo y compromiso que necesita de la colaboración de todos para que cada vez sea más reconocida. Que la Semana Santa de Albacete sea considerada como la segunda fiesta, o la segunda celebración, más importante del año después de la feria. Estamos convencidos de que mueve mucha gente y no somos menos que el Carnaval, ni mucho menos. También, bueno, es cierto que necesitamos, como decía antes, la Casa Museo. Necesitamos, queremos ese monumento Coféade. También nuestras bandas de cornetas y tambores, pues, a causa de la pandemia, y antes tenían algunos un salón de actos o un gimnasio para poder ensayar, aunque fuera un día a la semana. Este año no lo hemos tenido, entonces esperamos recuperarlo para el año siguiente. El aparcamiento, que por el recinto feal, está un poco complicado, pero seguro que se podrá conseguir. Y, bueno, poco a poco iremos caminando. No tengo duda que el ayuntamiento y las otras administraciones van a colaborar, porque este año, por ejemplo, con ellos hemos tenido un punto de encuentro Coféade en la Posada del Rosario, el primer certamen de cornetas en la Plaza de Toros. Es decir, que poquito a poco vamos dando pasos y yo creo que avanzaremos y será importante para la Semana Santa. La Semana Santa es un poquito de todos, de todos los albaceteños. Entonces, si cada albaceteño pone de su parte, pone ese cachito, al final tendremos una muy buena Semana Santa. Creo que es necesario el volver a recuperar la normalidad, el volver a salir a la calle, tanto en el desfile profesional como desde la propia acera, y que se dejen contagiar, en el buen sentido de la palabra, de lo que vivimos nosotros. Todo listo para disfrutar de la Semana Santa de Albacete. Pasión, muerte y resurrección de Cristo de nuevo en las calles.